La Universidad Privada Unico Salga agradece a Michael Simon por transmitir su experiencia de vida y su logro a docentes y estudiantes de la Universidad Privada Unico Salga y Red Nacional. Su aporte es considerado de gran importancia por las autoridades de la universidad quienes lo consideran un amigo y colaborador de esta institución. Por favor, Michael, que felicidad de esto. Gracias, Michael. No pensar en que hay obstáculos, obstáculos. Michael Simon, el niño emprendedor de aplicaciones de Apple, visitó la ciudad de Santa Cruz por primera vez y estuvo en el auditorio de la Universidad Privada Unico Salga, compartiendo sus experiencias con los alumnos de esta universidad. Poco a poco yo empecé a buscar en internet cómo crear cosas, a finales en internet, y hacer esas aplicaciones y ahora se ayudaron muchísimo. Y de la voz de Michelle nos cuenta cómo empezó esta corta experiencia. Empezaba yo con la computadora y los juegos, porque era niño y me encantaba jugar, robar diferentes cosas, y después poco a poco empecé, me empezó a buscar mucho, entonces veía juegos y trataba de ver cómo podía ganar o ganar más monedas que los demás. Entonces, cuando ya me aprendí todos los trucos, comencé con páginas en el internet, creando páginas para ayudar a otros niños que quieran ganar monedas y haciendo juegos. Después de esto, poco a poco empecé a aprender cómo hacer aplicaciones cuando salió en 2007 para Apple, y ahí recién comenté poco a poco y ahora ya tengo las aplicaciones que la tienen. ¿Y quiénes son los padres de Michelle? Bueno, mis padres, mi mamá es peruana y se llama Cristina, y mi papá es boliviano y se llama Miguel. Y mi mamá y mi papá se dedican a tener un restaurante en Miami, que es peruano el restaurante, y también tienen comida ahí peruana y es boliviana, y ahí eso es lo que se dedican. Mi papá un rato también trabaja como part-time en Telemundo, un poco de edición de video, pero eso es lo que hacen. Acá me siento como que estoy en casa, no sé, me siento como unido a todo, me siento más alegre a veces, de verdad, porque llegué y desde el comienzo no paro de sonreír, no sé por qué, todo es alegría acá, es increíble, me encanta. Con esfuerzo y sacrificio se pueden lograr los objetivos y alcanzar las metas deseadas. Ariel López, Código.